Bueno Marcela, hoy te convocaron nuevamente desde el Consejo para continuar esta discusión sobre el redireccionamiento de las partidas. Contanos a qué acuerdos llegaron y cuáles son las posturas que van planteando desde la posición de la partida. Sí, efectivamente volvemos a tratar el tema de redireccionamiento de partidas que a nosotros desde el Ejecutivo, pero más allá del Ejecutivo en sí a la parte técnica, al área técnica de Hacienda las tiene sumamente preocupadas porque es un inconveniente muy grande con el que nos estamos encontrando. Estuvimos charlando, trajimos un informe escrito del área social explicando el incremento de partidas en esos casos. Lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo en lo inmediato nos han requerido alguna información más analítica describiendo cada una de las partidas y cuál es la proyección que tenemos hasta fin de año y en qué se está gastando en cada una de esas partidas. Trabajo que inmediatamente nos pondremos a elaborar porque nos urge poder contar con esta ordenanza ya que en el año 2017 se votó sobre fines de año una modificación de presupuesto en el artículo 6º que dice que aquellas partidas que superen los 300.000 pesos cuando se gaste un 20% por encima de lo presupuestado requieren de una autorización del Consejo. Autorización del Consejo quiere decir tener una ordenanza que nos habilite a las modificaciones presupuestarias. Eso es lo que hoy estamos tratando de conseguir. Bueno, lo que nos urge, como te decía, es poder contar con esta herramienta porque nos traba bastante el normal desempeño de la actividad. Concretamente, hoy no podemos estar erogando en determinados rubros que están excedidos en sus partidas. Es decir, si a mí viene de un área, suponete, de obras públicas a pedirme la compra de cubiertas para un equipo, hoy no podría estar haciendo esa compra porque no tengo la disponibilidad presupuestaria. ¿Crees que se va a llegar a un acuerdo en ese aumento de las compras directas? ¿Por qué sabemos que se quiere aumentar de 70 a 150.000? ¿Se puede llegar a un número intermedio? No, 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 no llegamos a tratar esas otras dos ordenanzas. Solamente nos circunscribimos a lo que es modificación de partidas, que es, como te decía recién, lo que más nos urge. Le vamos a traer toda la información que nos han solicitado lo antes posible para que ellos la analicen y si da toda la información que ellos están necesitando para la toma de decisiones, hay un compromiso de los concejales de votarla para la modificación de partidas para la próxima semana. Y lo otro no lo vimos. ¿Cuáles son las partidas que podrían necesitar en este momento un redireccionamiento? Son varias. Concretamente, algunas que me acuerdo, es alquileres de seguridad ciudadana, que nosotros ahí estamos pagando el alquiler de la casa o del lugar de residencia de gendarmería, camiones y cubiertas de obras públicas, algo de equipamiento de hacienda que tiene que ver fundamentalmente con software y antivirus, ese tipo de licencias. Bueno, y algunas otras como rodados de seguridad, que es lo que nos permitiría, no sé si ustedes recuerdan, que con una ordenanza de hace unos dos o tres meses nos habilitaron a la compra directa de dos unidades para seguridad, para el área de seguridad ciudadana. De esos dos utilitarios, solo uno estaba presupuestado, se hicieron los procesos de compra y hoy tenemos que ya emitir la orden de compra al ganador del concurso, pero bueno, solamente tenemos presupuesto para una de ellas, o sea que no estaríamos habilitados para comprar la segunda. Esas son básicamente las cuentas que en este momento me acuerdo y que son las de mayor urgencia, pero es igual, obviamente, la partida, un refuerzo de partida social. ¿Hay un voto estimado de este refuerzo en las partidas sociales que ustedes han hecho? Sí, concretamente en lo que es en el rubro de transferencias del área social son 8.400.000, es la mayor partida de toda la que estamos solicitando modificación presupuestaria. Esto tiene que ver con el incremento, el fuerte incremento de la demanda social, de la cantidad de bolsones, que hoy hay una demanda de esa fecha bastante importante, lo mismo nos está pasando con otras cuestiones, como por ejemplo los comedores que reciben asistencia del municipio, están pidiendo un refuerzo de partidas, y nuestro comedor, que es el San Agustín, hoy está con una demanda insatisfecha del 25%. Algo de lo que marcabas es que una de las únicas partidas de las cuales pueden tomar prestado, por así decirlo, es justamente la obra pública. Sí, es así porque en el presupuesto hay rubros que directamente por la legislación vigente es imposible modificar. Por ejemplo, el rubro de personal no puede ser modificado, o sea, no puede traer partida de personal para asignarlo a otro rubro. Lo que es gastos de funcionamiento, que tiene que ver con bienes y servicios no personales, tampoco tenemos partidas, no son partidas muy grandes, las partidas que tenemos están bastante acotadas también por el gran incremento de los costos, o sea, la inflación ha hecho que los costos se incrementaran de una manera bastante inesperada. No nos olvidemos que el año pasado estábamos hablando de entre el 15% y el 20%, que a principio de año hablábamos de pautas salariales que no superaran el 17%, y hoy ya estamos hablando de una inflación del 34%, del 32%, del 34%. Entonces, todo esto juega también en contra a la hora de poder modificar partidas, porque lo que a mí me costaba una cubierta el año pasado, o lo que me costaba una tonelada de cemento el año pasado, hoy supera incluso en esos rubros puntualmente, el de cemento, ampliamente la pauta inflacional. Entonces, todo lo que son partidas de gastos de funcionamiento, de bienes y servicios, es bastante delicado poder tocarlas sin generar un problema futuro, porque sacarle ahora y que dentro de tres meses no tenga partida tampoco es la solución. Lo que es el rubro de transferencias tiene que ver con lo que es el desarrollo social, lo que es el apoyo a todo lo que tiene que ver con las actividades sociales, sumado a eso, todos los fondos que están establecidos por ordenanza. El SAMCO, el FAE, el FAE que es una ley provincial, los fondos municipales de discapacitados, de entidades intermedias, de cultura, de deporte, que son de cumplimiento obligatorio, tampoco podemos tocarlos. Está en el rubro de transferencias, lo que tiene que ver con becas, con inclusión educativa, que son rubros que tampoco podemos estar tocando. Entonces, eso nos lleva a decantar que el único lugar, el único rubro del que podemos estar tomando presupuesto para redireccionarlo es de trabajo público. Y por último te pregunto, ¿cómo impacta la decisión que se ha tomado de la quita que es un buzajero? ¿Qué impacto tiene directamente sobre el municipio? Bueno, el intendente ya se expresó al respecto. ¿Qué opinas vos? La verdad que es otra cachetada importante que le están pegando a los municipios. Yo creo que en este ajuste los más perjudicados siempre son los gobiernos subnacionales y puntualmente las provincias y los municipios y puntualmente los municipios y comunas que son los que tienen el primer contacto con el vecino. El primer reclamo llega siempre al municipio y esta disminución de recursos que estamos teniendo incide fuertemente porque, a ver, nosotros estamos haciendo una proyección de acuerdo a lo que recibimos en el primer semestre que en el año serían unos 12 millones de pesos. O sea, son 12 millones de pesos menos que vamos a tener recursos y son 12 millones de pesos que vamos a tener disponibles para gastar. Nada, todo esto repercute negativamente sin lugar a dudas. Teniendo en cuenta la situación socioeconómica, el proceso inflacionario, las demandas sociales, la caída de la recaudación normal, la de propios, me refiero a que no hemos tenido un crecimiento en el derecho de registro, no hemos tenido un crecimiento en la recaudación de tasas. sumado a esto la quita de este tipo de fondos que si bien sabíamos que estaba la posibilidad porque se empezó a hablar ya hace por lo menos un mes o dos de la posibilidad de que esto sucediera, todos apostábamos a que no fuera, a que no se concretara porque, como te digo, las finanzas municipales la verdad que vienen sufriendo un golpe detrás de otro y se complica poder llevar la gestión adelante de la mejor manera. ¿Se sentaron de alguna manera a hablar de las posibles medidas a tomar respecto a esta quita? La verdad que la preocupación es generalizada, yo cuando nos enteramos del día, nos enteramos del decreto de necesidad de urgencia que había firmado el presidente, estaba viajando a Santa Fe porque teníamos una reunión en un plenario de intendentes y después teníamos la conciliación obligatoria y la verdad que el tema le sacó la... desplazó el tema que nos convocaba porque en realidad iban llegando los presidentes comunales, los intendentes, los secretarios y el único tema de discusión y de que se comentaba era la quita de este fondo porque creo que a todos nos perjudica de gran manera. sí hubo algunas iniciativas, algunas propuestas de algunos presidentes comunales respecto a algún tipo de acción, enseguida empezaron a aparecer en los medios algunas acciones que se estaban iniciando particularmente desde otras provincias y en el día de hoy el gobernador recibe a los intendentes y presidentes comunales como para charlar el tema y fijar una estrategia para la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. Gracias.